Yo les quiero informar acerca de algo muy bonito que me encantó, me encantó en estos tiempos, estamos súper actualizados en mis tiempos, no es que esté viejita, ¿verdad? Pero en mis tiempos casi no había nada hecho de la tecnología, miren, aquí tengo mi celular, súper chévere, pero lo que yo estoy haciendo ahorita es educándome Todos los días tenemos que educarnos, recuerden que también es algo muy importante en nuestra sociedad estar bien educado, estar bien informado Y qué mejor manera que lo puedes hacer desde tu celular, desde tu móvil, desde la palma, de tu mano Y es que Canal 6 lanzó una plataforma llamada TV Educa 6, imagínense ustedes qué lindo, esta está constituida por 14 categorías que me encantaron Desde que la vi y pues anduvimos diciendo, recuerdo que fui a varios centros estudiantiles y le estuvimos preguntando a los muchachos ¿Qué hacían ellos para fomentarse más? Entonces de ahí vino toda esta idea de crear esta plataforma porque los chavalos ahora caminan bien actualizados Todos tienen celulares, todos tienen laptop, todos tienen computadora y entonces sería bonito y les voy a invitar, ¿verdad? A que se vayan a esta plataforma, ¿verdad? Que lanzó Canal 6, que está enfocado en educación y todo esto Y pues tiene más de 1500 piezas audiovisuales, imagínense ustedes qué bonito, a mí me encantó la idea Porque, o sea, en mis tiempos a veces yo no tenía el apoyo, lo más me iba a Wikipedia, me iba a todas esas cosas Pero no me sentía tan así como ahorita, como que estás entendiendo con lo tuyo, con lo única Eso es lo que me encantó a mí de esto Y entonces estas más de 1500 piezas audiovisuales te pueden fomentar a vos, a tus estudios y todo esto La primera pues tenemos formación de docentes, idiomas, imagínense los idiomas Ahorita yo estoy muriéndome por aprender inglés Y ustedes lo pueden enriquecer entrando a la plataforma, también la familia, los valores, el emprendimiento, la tecnología Por supuesto que estamos aquí, la seguridad, el bienestar, los universitarios, los infantiles, los deportes Reportajes especiales, documentales, promocionales, culturales, en fin Usted va a tener en este canal virtual todo esto Así que miren, me voy a introducir ahorita rápido a lo que es la página, miren qué bonito Miren, Supernica, esto es lo que me encanta a mí, miren qué bonito Candil de la Casa, los programas de la temporada, miren Formación de docentes e idiomas Van a tener, agarra la seña Este programa muchachos me encanta, me encanta mucho Porque aprendes así poder, digamos si vas un día en el bus Y la persona que tiene verdad este problema, esta discapacidad de no escucharnos Pues le podemos hacer ahí la señita y le entendemos Entonces este programa se enfoca en enseñarnos lo que es la seña De cómo comunicarnos con ellos Aquí yo he aprendido un poquito de esto Y me encantó mucho Aquí están los programas que tienen valores Y para los niños, a la rueda a rueda es muy bonito De unos títeres que siempre están ahí informándonos Aparte de estar entreteniéndonos Lo que es la tecnología, mi negocio muy bonito Ver a todos esos emprendedores Aquí tenemos lo que es lo cultural A jugar, es muy bonito, te enseñan cómo jugar ajedrez Fútbol, imagínense, le enseñan técnicas ahí Aquí tenemos la tierra en Silones, documentales Está completa la página, yo los invito a que ingresen Está súper bonita, me encanta todo esto Ya como les digo, súper rápido De la palma de tu mano, así como lo estoy haciendo yo En estos momentos, imagínense ustedes Así que los invito, enseño A esos padres que me ven Yo sé que me ven esos padres de familia Es bonito que le enseñen a sus hijos este tipo de cosas A veces, yo ya pasé por eso Cuando estaba más chiquita Yo quería saber cosas Y a veces pues no teníamos estas cosas Que estamos teniendo ahora Lo que es la tecnología Lo que es el avance tecnológico en vivo Y que todos los chavales lo saben usar Y entonces, esta va a ser una bonita manera De que ellos aprendan No que solo estén jugando Ahí perdiendo el tiempo No, que se vayan educando Recuerden que es muy importante la educación